RANFIS TRUJILLO Ramfis Trujillo, inmediatamente la Junta Central Electoral le reconoce su partido, comienza su mediatura. Hizo un viaje relámpago a Miami, inmediatamente. Volvió a República Dominicana y en un abrir y cerrar de ojo hizo una rueda de prensa en donde fue visible la participación de comentaristas emergentes. Esto le da a entender a usted que ya los medios convencionales tienen una predisposición para nada positiva de cara a la figura de Ramfis. Yo no estoy queriendo venderlo, no, sino que uno ve cosas, uno se percata de. Ahí vi, por ejemplo, a Ariel Lara, de Visión RDN, haciéndole preguntas a Ramfis, quien de paso aclaró que él va a ser candidato presidencial y que supuestamente no tiene, o que no tiene más bien, quito el supuestamente, que no tiene impedimento constitucional para aspirar a la presidencia de la República. En una de esas entrevistas que Ramfis dio, que fue a Yulisa Céspedes de CDN, hizo una declaración que si usted la toma lineal, no se da cuenta de la malicia que tiene, del gancho, del golpe contundente que procura tener detrás. Él habla de que tiene una lista de funcionarios que tienen cuentas bancarias en el extranjero, a lo que Yulisa, de manera acertada, le dice, pero eso no es nada malo. Y él dice, sí, en efecto, no es malo, pero hay que explicar o justificar en nombre de la transferencia de, o transparencia, de dónde salió todo ese dinero. Entonces, él dice que la lista, él se la puede pasar al presidente Luis Javier Nader. Y usted dirá, bueno, está siendo condescendiente, está tomando en cuenta, está respetando la figura del mandatario, aunque está tocando un tema delicado. Pero miren, el asunto no va por ahí, el asunto no va ni siquiera por el tema de los funcionarios, que usted puede presuponer que lo que se le está planteando es una papa caliente al palacio, a Luis Javier Nader. No, no, señores. El asunto es directamente con Luis Javier Nader. La jugada es directamente con el presidente. ¿O acaso olvidamos ya el lío que en su momento le quiso hacer la oposición a ese mismo Luis Javier Nader con el asunto aquel de las cuentas offshore? Que ese tema, ojo con esto, ese tema no se detuvo porque de repente ahí, ah, no, miren, que la familia, que esas cuentas son de la familia Javier Nader como tal. No, no, no. Ese tema se paró por otra razón. Bueno, ahí hubo una especie de acuerdo, se podría decir. Ahora, Ramfis Trujillo retoma el tema donde lo dejó la oposición. Pero él, de manera astuta, no lo hace directamente hacia el presidente. Él lo que le está diciendo es, tengo esta tecla y con esta tecla te puedo atacar. Sabrá Dios cuál es el juego detrás de todo esto, pero no se vaya con el amague, porque el blanco de Ramfis Trujillo no son los funcionarios que tienen cuentas en el extranjero y que él dice, tienen que explicar de dónde salió ese dinero. No, es una correlación para llegar a Luis Abinadera. No es un metamensaje, porque con toda seguridad, cuando el presidente vea a Ramfis, que seguramente lo vio ya, hablando de eso, él va a saber por dónde es que Ramfis le quiere picar a él con ese tema. Por ahí es que va el asunto, señores. Dígame usted, ¿cuántos funcionarios no tienen cuentas en el extranjero? Sí, casi todos. Y él habla de un dineral. Bueno, al menos en este gobierno hay unos cuantos funcionarios que pueden explicar su fortuna. Digo esto porque con el tema de los funcionarios, ahí no hay mucho que cortar. Donde él quiere atacar es de cara al dinero que el presidente tiene fuera, a las cuentas del mandatario fuera. Lo que él quiere producir con esto es un debate que de alguna manera conduzca al presidente y que reactive ese tema. Porque Ramfis sabe que actualmente el PLD no está en condición de tocar esa tecla. Oigan bien, porque Ramfis sabe, porque Ramfis es consciente que el PLD ya no puede seguir tocando esa tecla. O sea, él toma el tema. Él quiere darle al presidente con eso. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué tanto va a crecer el proyecto de Ramfis Trujillo de cara a las elecciones del año 2024? Yo dije aquí en un capítulo anterior, ya sea Leonel o Abinader, alguien quiere poner a Ramfis a crecer. Pero es para fragmentar el voto opositor. Ahora bien, esa estrategia no está exenta de daños colaterales. Y si fue Abinader que puso a correr ese proyecto o que con su influencia hizo que le dieran luz verde, bueno, pues ya comienza a pagar las consecuencias. Ahí usted ve a Ramfis hablando maravillas de la actual Junta Central Electoral de Román Jaques, de quien no tenemos nada malo que decir. Pero, como dije antes, aquí todo es político. Y esa decisión que se tomó en la Junta Central Electoral tuvo que pasar por el filtro de una de esas dos figuras que ya cité. No se va a decir, pero es un asunto arriesgado. Sin embargo, aún así se tomó esa decisión. No deja de causarme sorpresa que Ramfis Trujillo se despache hablando de demandar a figuras de los medios de comunicación. Tres nombres en específico. María Cela Álvarez, Pablo Macchini y el hoy funcionario Alejandro Fernández W. Pero en especial los primeros dos. Aunque recordemos que Alejandro Fernández W. fue quien en su momento por allá por el año 2018 habló de un tema que tenía pendiente el hoy candidato Ramfis Trujillo con la justicia norteamericana. Estoy citando la versión que puso a correr Alejandro W. Y que de hecho vuelve a citar entonces el propio Ramfis Trujillo en su rueda de prensa. Me parece que es el primer error que está a punto de cometer el hoy candidato Ramfis Trujillo. Por lo siguiente. Le está dando pie a una narrativa que lo puede vender como el despertar del espíritu del dictador en República Dominicana. Porque ya habrá quien diga amedrentando, amenazando con demandar a periodistas y comunicadores respetados del país. Y apenas es un candidato a quien la Junta no hace más que horas le reconoció un partido. Si eso es ahora que es candidato ¿qué no será cuando sea presidente? Eso es lo primero que le van a decir o que le van a sacar en cara. Lo otro es que se vende o se puede vender como una persona de mecha corta que ante cualquier conflicto lo que hace es reaccionar de la forma más violenta posible dentro del marco de lo permitido. La forma más violenta posible de reaccionar a un comentario que tú entiendes es inundado es precisamente una demanda por difamación e injuria. Claro que la ley te permite eso. Yo no estoy cuestionando el derecho que tenga Ramfis Trujillo a proceder de esa manera si se siente injuriado. No. Lo que estoy cuestionando eso es la prudencia o lo pertinente más bien que es proceder con demanda de cara a figuras de la comunicación porque Ramfis también tiene que pensar que eso va a predisponer a otros comunicadores que no van a estar de acuerdo con esa acción y que lo que van a hacer es decirse bueno pero eso es mentira él lo único que tiene que hacer es responderle a esa gente y desmontar ese tema. O sea que me luce a mí que por donde quiera que usted lo vea no es conveniente para Ramfis Trujillo que él se destape con esta bendita demanda. Pero además yo no creo que una persona que tiene frente a sí un camino a recorrer de cara a lo que él quiere que es ser presidente no creo que ese sea el tipo de temas a los cuales le esté enfocando su atención. Nosotros como seres humanos vamos a tener éxito en todos los ámbitos en la medida que logramos perfeccionar a qué le dedicamos tiempo. Sin duda es un proceso judicial de cualquier índole es un asunto que nos drena el tiempo que nos desenfoca y cuando yo veo a un Ramfis Trujillo hablando de una demanda contra comunicadores no puedo evitar sentir como que caramba como que el hombre está un poco desenfocado y si no lo está está casi por desenfocarse. Ese es el tipo de temas que usted tiene que evitar en República Dominicana. Pero además yo no recuerdo qué fue lo que dijo María Sela o Pablo Macchini en detrimento de Ramfis Trujillo recordé lo que dijo Alejandro Fernández doble V porque el mismo Ramfis Trujillo fue el que lo dijo en la rueda de prensa yo vi el video y dije verdad que Alejandro dijo esto yo no me acordaba yo no creo que sea conveniente para él la ciudadanía no le está pasando factura a Ramfis Trujillo por eso yo no sé si usted me entiende es Ramfis Trujillo con esta demanda quien corre el riesgo de colocar en la agenda pública temas de los cuales ya nadie se acuerda en donde al menos en la narrativa que se difunde su figura no queda bien parada pero el error puede ser más grave porque el mismo Ramfis Trujillo dijo que él tiene unos cuantos comunicadores en la lista o sea que son más son más a ningún candidato que esté sacando cabeza reciente le conviene llevar juicios contra comunicadores a pesar de que él tenga la razón porque eso puede predisponer a otros tantos comunicadores y ese tipo de figuras lo que más necesita es comentaristas analistas que si no están de su lado al menos le den cobertura si no véanse en el espejo de Abel Martínez que tuvo que salir en estos días el narcisista casi llorando a quejarse de que en los medios no se le daba exposición a su figura señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un me toqué con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que no te es red que adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a Dios Patreon no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el consejo nacional de envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo de Urca Pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿cómo puedo digamos ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan ir con te en verdad o m no en